Ay corazón, y otra más para vos, y vos, y vos Hey, remixero, con sabor Palmas arriba, palmas arriba, ¿qué pasó? Tú ya no quieres que yo pase por tu casa, conmigo ya no quieres comarte Y de repente tú me dices que me vaya, ¿qué es lo que pasa? Porque esto no puede ser, dale dime algo, ¿qué fue lo que ha pasado? Para que me digas vete, chao, chao De repente sale tu mamá, te dice nena, entra ahora ya Con esa cara que no le gustó, que yo me acerque a vos Ahora me voy, voy a extrañar cuando tomamos tereré Mi amor contigo solo yo me acostumbre Solo eres tú la que comparte todo el día conmigo Ahora me voy, voy a extrañar cuando tomamos tereré Mi amor contigo solo yo me acostumbre Solo eres tú la que comparte todo el día conmigo Ay, corazón Y otra más para vos Y vos, y vos Hey, remixero, con sabor Palmas arriba, palmas arriba, ¿qué pasó? Tú ya no quieres que yo pase por tu casa Conmigo ya no quieres comarte Y de repente tú me dices que me vaya ¿Qué es lo que pasa? Porque esto no puede ser Dale dime algo, ¿qué fue lo que ha pasado? Voy yo allá Para que me digas vete, chao, chao De repente sale tu mamá Te dice nena, entra ahora ya Con esa cara que no le gustó Que yo me acerque a vos Ahora me voy Voy a extrañar cuando tomamos tereré Mi amor contigo solo yo me acostumbre Solo eres tú la que comparte todo el día conmigo Ahora me voy Voy a extrañar cuando tomamos tereré Mi amor contigo solo yo me acostumbre Solo eres tú la que comparte todo el día conmigo Voy yo allá Voy yo allá Palmas arriba, palmas arriba ¿Qué pasó? Tú ya no quieres que yo pase por tu casa Conmigo ya no quieres comarte Y de repente tú me dices que me vaya ¿Qué es lo que pasa? Porque esto no puede ser Ahora me voy, voy a extrañar cuando tomamos tereré Mi amor contigo solo ya me acostumbré Solo eres tú la que comparte todo el día conmigo Ahora me voy, voy a extrañar cuando tomamos tereré Mi amor contigo solo yo me acostumbré Solo eres tú la que comparte todo el día conmigo Hay corazón y otra más para vos Y vos, y vos Y de repente tú me dices que me vaya ¿Qué es lo que pasa? Porque esto no puede ser Dale dime algo que fue lo que ha pasado Para que me digas vete Chau chau De repente sale tu mamá Te dice nena, entra ahora ya Con esa cara que no le gustó Que yo me acerque a vos Dale dime algo que fue lo que ha pasado De repente sale tu mamá De repente sale tu mamá Te dice nena, entra ahora ya Con esa cara que no le gustó Que yo me acerque a vos Que yo me acerque a vos Ahora me voy Voy a extrañar cuando tomamos tereré Mi amor contigo solo yo me acostumbré Solo eres tú la que comparte todo el día conmigo Ahora me voy Voy a extrañar cuando tomamos tereré Ay corazón Y otra más para vos Y vos, y vos Hey, remixero Con sabor Palmas arriba, palmas arriba ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú ya no quieres que yo pase por tu casa Conmigo ya no quieres que yo pase por tu casa